Mi voluntad se fue, mi voluntad faltaba No supe lo que hacer, sin ella por la casa Y a todo me entregué, para no recordarla Hasta que me arrastré, en lodo y en escarcha Grandesa mexicana, tan suave gente, tan suave patria Tu corazón caliente, me dio la mano, les doy las gracias Grandesa mexicana, tan suave gente, tan suave patria Tu corazón caliente, me dio la mano, les doy las gracias En aquel negro mar De verdes luces falsas, buscaba sin cesar Alguien que me ayudara Y solo me encontré Y solo me encontraba A ciegos como yo Que tan bien tropezaba Grandesa mexicana, tan suave gente, tan suave patria Tu corazón caliente, me dio la mano, les doy las gracias Grandesa mexicana, tan suave gente, tan suave patria Tu corazón caliente, me dio la mano, les doy las gracias Grandesa mexicana, tan suave gente, tan suave patria Tu corazón caliente, me dio la mano, les doy las gracias Grandesa mexicana, tan suave patria Grandesa mexicana, tan suave gente, tan suave patria Tu corazón caliente, me dio la mano, les doy las gracias 선습니다 Sensualist ¿As rozensas? Scribete